Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Giri Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque descubran, descubren, perdón, en los archivos del juego de PlayerUnknown's Battlegrounds La llegada de vehículos blindados, sobre todo, o por lo menos mínimo, uno Se han descubierto en los archivos del juego, en el servidor de pruebas Y ha sido a través de la web Skin Tracker, donde se ha descubierto este hecho En un post publicado recientemente, se puede presenciar el modelo 3D de un vehículo blindado La llegada de este vehículo, lógicamente no puedo ponerlo en pantalla Pero sería a través de un evento aún por confirmar Se denomina Armored UAZ y dicho vehículo podría encajar con el entorno de Pug Y sobre todo con lo que quieren dar a su título con la llegada del sistema de penetración balístico Sin nada más confirmado, parece que tendremos que esperar a que la compañía lo anuncie de manera oficial Pero en la imagen en la descripción ya podéis ver cómo es este vehículo Así que, ya sabéis, muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, compartir la información en vuestras redes sociales Y sobre todo, suscribiros con campanita para que os lleguen las notificaciones Gracias a todos por estar ahí, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!